Estamos en una situación, atravesando lo que se refiere a las empresas de ómnibus de larga distancia en todo el país, una situación, un panorama realmente muy preocupante. Vale siempre recordar que el ómnibus de larga distancia conforma un servicio público, un servicio público en la Argentina conecta más de 1.600 destinos, y como tal fue un servicio creado para nunca detenerse. Nosotros funcionamos los 365 días del año a 24 horas. Entonces, a partir de la declaración, digamos, de la emergencia que obligó a suspender los servicios, aún antes de la propia cuarentena, dos días antes, el 18 de marzo, este sector se encuentra detenido en un, diría, 99.9% de los servicios. A excepción de algunos viajes muy específicos de a pedido del Ministerio de Transporte de la Nación, tiene que ver con repatriaciones o viajes humanitarios, nos encontramos detenidos, ¿no? Son más de 120 compañías y 17.000 trabajadores, con lo cual desde entonces no solo hemos, digamos, descendido a un nivel cero de ingresos, sino que generamos a diario un cúmulo de deudas que van generando, va a la redundancia, un incremento del déficit de las empresas, ¿no? Para que se entienda de qué estamos hablando, se estima en millones y millones de pesos diarios de costos operativos que tienen las empresas aún sin funcionar, ¿no? Bueno, el sector, digamos, ¿qué lugar ocupa el turismo? Digamos, a nosotros como zona, digamos, es lo que más nos interesa, y en el rango de la comercialización, digo, el turismo, ¿ocupa un lugar importante en estas empresas? Sí, sin lugar a duda, el turismo es uno de los motivos de viaje más importantes para el servicio de la larga distancia. Por supuesto que esto varía en función de dos cuestiones. Uno es la época del año y otra es el destino, ¿no? Los destinos turísticos reciben naturalmente una mayor cantidad de nuestros ómnibus de pasajeros con un fin turístico, en otros un poco menos, y también, insisto, durante la época del año, que son los momentos de vacaciones estivales, en el verano, los fines de semana largos, las vacaciones de invierno, es prácticamente la totalidad de los viajantes responden a eso. Después, durante el resto del año, hay gente que viaja por otras cuestiones, comerciales, de empleo, de médicas y demás, pero en estos momentos, pero el turismo obviamente es un factor fundamental, ¿no? Evidentemente, una de las últimas actividades que se va a abrir es el turismo, y también es cierto que cuando habiliten estos servicios, seguramente lo harán con restricciones, ¿no? Ya se está hablando de que por lo menos van a tener que reducir su capacidad al 50%. ¿Esto haría operativa la tarea? Bueno, sí, efectivamente. En principio, nosotros vamos muy de la mano con el turismo, si bien somos una actividad regulada por el transporte, estamos tan vinculados, y somos tan socios estratégicos del turismo, digamos, para que un destino tenga turismo, para que los hoteles estén llenos, la gente primero tiene que llegar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos muy de la mano, en contacto, por supuesto, con el Ministerio de Turismo de la Nación y también los provinciales, y en ese escenario, una vez que se restablezca la actividad, que esperamos que sea pronto, no existe una fecha exacta, si se sabe que va a ser en forma progresiva y selectiva, existen, surgen muchos interrogantes. El primero es que haya empresas en condiciones de arrancar, que eso no es un tema menor, digamos, sobre todo en función de este parate, en función de las obligaciones salariales, y un montón de cuestiones que nos tienen un poco contra las cuerdas. Pero una vez que comience, también está el debate, estamos trabajando en protocolos muy específicos, vinculados a la seguridad y a la sanidad de este viaje, para garantizar que los pasajeros se sientan seguros, que quieran viajar, y sobre todo, pero también para garantizarse esos lugares que hoy están libres del virus, saber que pueden contar con un servicio que traiga turistas y no enfermedades. Sobre eso estamos trabajando en un programa muy ambicioso, junto a las terminales, a las empresas, los vehículos, el personal, y obviamente una cuarta pata muy importante, que son los pasajeros, ¿no? Eso se está trabajando, pero depende, lógicamente, en principio de la autorización nacional y luego las autorizaciones provinciales y municipales.